Cantarilla, ¿no? ¡Vamos, te quiero! ¡Muy bien! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos, te quiero! ¡Alganto! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos, camaras, incendiarias! What? ¿Y las balas? ¡Las balas las puse! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y las balas desaparecieron, wey! Acá me hecharon las baterías, creo. ¡Ah, bueno, traje ahí! ¡Incesto de la edad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incesto de la edad! ¡Ja, por favor! ¡Gracias! ¡Aaá! ¡Vamos, estamos! ¡Vamos, este nuevo equipo! ¿QUÉ? Jajaja jajajaja Pues que mierda! flip subscribe 兵 ¡Dios! Entró de pintar de hasta la mía en mi partida Dale, ¿qué está pasando? ¿Está pasando? ¡Uy, un bien hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, maté el pintor! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡No! ¡Es en serio! ¡Ese chorro estaba más muerto! 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 mira ya empezó está 1 de vida 1 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 Llámenme, el vidente. Oye, ¿tú me mataste? Te moliste tú de caída, otra vez. Es el mejor día de su vida. Pero que te muero. Pato la colchoneta, pe. Ya pasó casi un minuto y ya se está riendo. Me hacía la colchoneta. Me hacía la colchoneta. Ya, oye. Oye, ¿cómo es esto? No, es que te pasaste, bro. No te pasaste, no te pasaste. Están de arrabar, la verdad. Que no tenía litras. No tenía litras. Que te llevo un minuto, ¿sabes? Que te llevo un minuto, ¿sabes? Que te llevo un chisme. Que te llevo un minuto. Pues se va a morir. Se va a morir. Ya mejor no digo nada. Ok. No, hermano. Respira, respira. Respira, bro. Se va a romper la caja de risa, ¿no? No, 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 no. Llega. ¡Está llorando, no, no! ¡Está llorando, no! ¡Está llorando, no! ¡Está llorando, no! ¡Está llorando! ¡Está llorando! Joder, un minuto y medio pasaste riendo. Éste empecé riendo y luego me hacía riendo. No, 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 no.